Mi mami dijo Que no quería dejar mi perro en la casa Mi mami dijo Algo hay que hacer Algo hay que hacer Viejo está y no lo quiere Mi mami dijo Mi mami dijo Que le quite ese ruido que le puse en el coche Mi mami dijo Porque siempre la ha pultado cuando va rumbo al mercado El ruido me gusta El ruido me gusta No, no, no se lo quitaré Go, go Algo hay que hacer Algo hay que hacer Viejo está y no lo quieren ya Mi mami dijo Mi mami dijo Que no quería a mi perro en la casa Oh no, no Porque mis hermanos ya no quieren estudiar No, no, no puede ser No, no, no puede ser Como viva Mi mami dijo Mi mami dijo Mi mami dijo Mi mami dijo